Ahora sí, todo va a estar bien Ah, San Juan Seguirás pensando ¿Qué puedes jugar a pedir? Si hay nada de esa hora No estaré esperando Y qué buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me miras que te dé una última noche Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte para luego decidir Que te quiera Por amor Sin nada 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 Yo Sin quiera Después de todo Lo que tuve que pasar Las terapias Los labores De mentira Más mentira Y ahora quieres que sea tu amiga Pues amigo Pues amigo Dime cómo Por esto que siento Más mentira Más mentira Más mentira Más mentira Te quiera Más mentira Más mentira Como si nada 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 Yo Sin quiera Amor